¿Vale? Esta persona Ha hecho que nos juntemos Mucha gente, la cual Posiblemente no tengamos mucho en común Aparte del Terrassa, evidentemente ¿Vale? Y pensemos todos al unísono Este personaje tiene que desaparecer Del Terrassa por el bien de todos Que se tiene que crear un club, como decíais Desde cero, partiendo de Cuerza Catalana Sería complicado Sinceramente, el Figueroz ya lo ha hecho ¿Vale? O sea, hay Antecedentes por ello, no me gustaría Y el Linares también lo ha hecho Si se tuviera que hacer Tendría que ser con alguien Realmente respaldando fuerte por detrás Y se pudiera comprar plaza en categorías Superiores, si no Sería muy, muy complicado Y vamos para el fútbol base, mañana nos vamos para No el fútbol base, ¿qué opina Miquis Romagosa de todo este cachondeo? Bueno, aquí lo único Lo que pasa es que van pasando Los días, el culebrón Continúa, vamos escribiendo Episodio, pero lamentablemente Estamos en el mismo punto que hace dos semanas Y que hace un mes Parece que no nos movemos Y eso es lo más preocupante Que se van, digamos que los rumores continúan Pero el presidente En la ley municipal En la entrevista de eso Bueno, dejó claro que estamos en el mismo punto Y que debemos saber Si, bueno, si finalmente Voliencias tienen el tema de las ofertas No sé, es que hay muchísimos temas Digamos que la claridad es nula Antonio Esto yo ya no sé ni cómo De verdad, por la mañana cuando me pongo a hacer los artículos Ya no sé ni qué escribir Porque no sé si estamos en manos del fútbol base O estamos en manos de alguien De alguien que Que bueno Que hace lo que le da la gana No sé si me he cargado a todo Dios A ver ¿Aló? Sí Me he cargado Me he cargado a todo el mundo Sí, Miki ¿Qué tal? Miki Pues que me has llamado tú Y me has cepillado toda la comunicación Ha hecho como hace Antonio Tranquilo, no te preocupes Que recupero 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 Pero yo mejor Ahora que antes Joder, ahora llegas de puta madre Estás solo Ahora llegas de cojones Sí, sí, pero Mira, te hago Te hago la pregunta Yo, Miki Yo no sé cómo hacer los artículos Ya por la mañana Porque no sé qué poner Tú cuando te preparas El programa de la tarde ¿Sabes que Por qué Y lo vas a tirar O te vuelves loco como yo? ¿Miki? ¿Miki? Me cago en la hostia ¿Miki? A ver No, también se me ha caído Miki A ver Venga Es complicado Cuando queremos hacer un programa Tan bonito como el de hoy Porque la verdad es que es bonito Vamos a ver si Lo Lo Que no me llame nadie Que no me llame nadie Yo vuelvo a llamar a todo el mundo Tranquilo Que no pasa nada Vamos A empezar A llamar de nuevo Y a recuperar Porque además Es una tertulia Es una tertulia bonita Venga Venga A empezar A recuperar llamadas En primer lugar Voy a llamar a Luis A ver Son tertulias bonitas Pero claro No, no Miki No me llames Por favor Yo te llamo Yo te llamo Yo te llamo Yo te llamo Miki Yo te llamo Luis Vale Miki quiere hacer la llamada entrante Y entonces pasa lo que pasa siempre Yo no sé por qué Pero Se nos cortan todos los comunicandos Que tenemos Entonces Lluís Llega un momento Llega un momento Que es complicado El 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 hacer un El hacer un O sea Un programa O el hacer cualquier artículo Cuando no sabes exactamente Qué es lo que Qué es lo que vas a escribir ¿No? Porque Hoy Hoy es blanco Mañana es negro ¿Tú cómo ves todo este planteamiento De Del mandamás ¿Cómo le llamáis vosotros? Mandamás 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 Se le llama Pues bueno A ver A ver Esto es que A ver No sabemos a lo que tenemos A ver Este hombre está jugando unas gafas Hoy tengo Mañana no Hoy Pasado me lo pensaré Pero Vendo Pero igual no vendo Porque Que He comentado ayer O sea Que estamos todos Nos tira todos en un mar de dudas Y Meneando la perdiz ¿No? Palabras suyas de ayer Eran Por ejemplo En la entrevista ayer Unas palabras suyas son Busco un comprador Con un proyecto De ciudad No solo económico Viable y serio Dos meses no se diga Hemos hecho bueno a Jesús Eso es lo que vendría a él Eso es lo que vendría a él Eso es lo que vendría a él Un proyecto de ciudad Y viable y serio Y bueno No sé A ver A lo que No entiendo No entiendo A ver Palabras A cuando Esto que vendió Él Y ahora lo busca Sí pero eso es lo que Comentaba Lo que comentaba Xavi Es que siempre es lo mismo Siempre es Un guión escrito Que se lo sabe Se lo sabe de memoria Y de ahí De ahí nos sale Lo único que Las últimas oportunidades Sí que admitió Que había puesto El club a la venta Pero el resto El resto es lo mismo De siempre Aquí saco pecho Aquí Aquí yo soy Dios Y aquí todo el mundo Hace lo que a mí Me da la real gana Evidentemente En el Terrassa Olímpica 2010 Todo el mundo hará Lo que a él Le dé la real gana O sea Él hará lo que le dé La real gana Pero yo creo Que ha llegado el momento Que la afición Pegue un cebollazo Encima de la mesa Diga mire ¿Qué es usted Con el Terrassa Olímpica 2010? Se lo mete ahí En el bolsillo Donde le quepa O donde le quepa Y nosotros vamos A empezar Otra nueva Otra nueva historia Con nuestro equipo Con nuestro nombre Con nuestra historia Y con nuestro Porque él no tiene Nada de eso Él nada más tiene Una plaza en tercera división Que además Es Terrassa Olímpica 2010 Pero que no puede Explotar ni el nombre O no es así Mickey Es que no puede explotar Ni el nombre del Terrassa Pues la verdad Es que no Aquí lo que queda claro Ahora mismo Bueno Según lo que dejó claro Ayer el presidente Es que en primer lugar Él es el Lógicamente El juez De todo lo que vaya a pasar Con el Terrassa Y que si ahora mismo El Terrassa Actualmente Quiere ser un club social O bien tiene un comprador O empieza desde Desde cero Es que estas son Las dos opciones Si, si, si Pues yo creo Yo creo Yo creo que es el Yo creo que es el momento Yo creo que es el momento De que La cosa se plantee La cosa se plantee Y empecemos desde cero Porque para Para qué queremos Para qué queremos Una persona Que nos está despreciando Constantemente Sí, Antonio Digo, para qué Para qué necesitamos Una persona Que nos está despreciando Sí, se cortó Sí, se cortó Y nos esté dando La espalda Pues oiga Quédese usted Con su 2010 Sociedad Anónima Deportiva Y ya Y ya empezamos Desde cero O cuidado O lo que decía Apuntaba Apuntaba alguien Vamos Vamos Y compramos Una plaza En tercera división Que a lo mejor A lo mejor Aila A lo mejor Aila cuando acabe la temporada No sé Puede pasar Antonio, ¿tú qué piensas? Piensa Javi Piensa que esta temporada En primera catalana Y en algunas categorías Se vendieron plazas Por 100.000 euros 150.000 Por lo tanto Claro Fíjate Ahí está Ahí está ¿Y el qué coño quiere? Que le dé Venga algún mecenas Y le dé 300.000 euros Es que yo ya lo encuentro Ya lo encuentro Hasta abusivo Que quiera poner Esos precios Por vender Una plaza Que él en primer lugar Dice que pagó Y no pagó O sea Eso que la gente lo sepa Que en primer lugar Él no la pagó De su totalidad O sea No pagó De su totalidad Y hubieron Hubieron Otras 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 personas Otras personas Que aportaron Capital Para que Para poder Comprar Esa Esa plaza Esos derechos Federativos Entonces ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo es que sinceramente No sé qué coño quiere Yo es lo que os digo Yo llega un momento Que estoy perdido No sé si hacer Un programa de deportes Un programa del corazón O un programa De No sé De juzgado Es que no tengo ni idea Ahora mismo está lógico Yo creo que ahora mismo Yo ahora mismo No lo sabe ni en lo que quiere Porque ahora mismo cuenta que Como bien dijo en el programa A ver En el programa Del área de shock Purificación Le ha quitado O sea Por un error suyo De poner a su mujer Delante De la Los que no lo conocen De nada Pueden decir que es Soberbio Y prepotente Pues no sé A ver Dice Igual que dijo Que los que No lo valoran así Pues en un momento dado Se le tendría que preguntar A purificación ¿No? Porque supongo que es de las Que lo conocen ¿No? En un momento dado Pero yo creo que está dolido Y yo creo que Y con la actual También En sus Mesidiretes Y al ser Y al ser Toda la gente Que ha estado En él El que quiere comprar Eso a él No le hace ninguna gracia Y además Miki Se mostraba A mí molesto En el día de ayer Con su actual Junta directiva ¿No? Sí Porque Yo creo que Lo hubiesen dicho Antes en junta Que no es la prensa ¿No? Es un poco Lo que Lo que quiso dejar Claro Lo que Lo que también Estaba comentando Para comentar Vosotros ¿No? El tema de que La gente Que personalmente No lo conozca Es que Nosotros no hablamos De Jesús Fernández Persona Jesús Fernández De Tarraza Para quien No es algo Que a uno Se le juzga Por la imagen Que da Y por sus actos Entonces A mí se me puede criticar Como Miki Romagosa De Canal Tarraza De la radio municipal Pero como persona Pues a lo mejor No se me puede juzgar Porque No se me conoce ¿No? Por lo tanto Seguramente La gente Juzgará de mí La imagen Que pueda ver A través de O escultar Con vosotros O cualquier persona Que está de cara al público Por lo tanto Esa es mi opinión No, no Es que Además Además Ha llegado Ha llegado un punto Ha llegado un punto De que Bueno Ya te tienes Ya casi bien Te tienes que enfadar ¿Eh? Porque Esa Esa prepotencia Esa chulería Ese Ese Desbotismo Ante la afición Duele Y a mí me duele De que De que Quiera hablar De mi Tarraza Como está hablando ¿No? Porque Porque aquí Y parece que tienes que decir A loado sea A loado sea A loado sea Y Y luego Mañana Decía que iba a ir Al campo del Mangeo Cuando no tiene Los reaños De presentarse el domingo En el Olímpico de Terrassa Yo no entiendo nada Sinceramente No Yo Yo Es que me pierdo Ya con este No me pierdo Dime Es que Javi Piensa que Que ahora mismo Claro Una de las cosas Que no quedan claras Es en qué punto Ahora mismo Está Jesús Fernández Si Realmente Está más cerca De vender O más cerca De quedarse ¿No? Lo digo Por el hecho De tomar la decisión Por ejemplo De ir al campo De ir al campo Del Mangeo ¿No? También hubo una frase Que dijo así Un poco entre líneas Dice Y si no se vende Bueno pues El proyecto de Jesús Fernández Es viable ¿No? Bueno Bueno si lo entiende Si lo entiende así Si no se vende Es viable Pues Yo ya te digo La viabilidad Que Yo ya te digo La viabilidad Que veo O sea La viabilidad Yo te lo digo más Por el tema De si no vende ¿No? Porque después Hablar del tema De la venta Que finalmente Pues no sé De pasar un poco Desubicado ¿No? Pero Pero hay una Hay una cosa Hay una cosa Que Hemos perdido A Antonio Díaz Y a Y a Xavi Rodríguez Estamos Estamos los tres Está Luis Mora Y Miquel Robagosa Porque la La comunicación Era difícil Uno iba Manejando Y el otro Pues está Ahí en Bonaire Y la La cobertura Era horrible ¿No? Y bueno Estamos Aquí los tres Pero Yo estoy planteando Si no vende Si no vende Pero es que hay alguien Que le compre Es que Aparte de la intención De la intención Del paso adelante Que 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 dio La junta directiva Y el fútbol base actual A mí no me consta No me consta Ninguna oferta Por Por el Terrassa olímpica 2010 Y además Yo esa oferta Que ha hecho O que O que va a hacer La La El fútbol base Del Terrassa La encuentro Más que sobrada Porque yo no pagaría Nada por ella Vamos O sea Es lo que te dices Bueno Pues Bajamos una categoría Compramos una plaza Y el año próximo Pues ya Ya que sea lo que Dios quiera ¿No? Y este señor Que se la coma Con patata El Terrassa olímpica 2010 Porque Además es que nada más Está vendiendo la plaza Es que no vende nada más Que una plaza de tercera La sociedad no la puede vender Porque Veamos como la tiene Veamos como la tiene Luego La marca no la puede explotar Porque no la tiene en propiedad Ni tiene los derechos de explotación No se puede Uno Ir Ni a comprar Una camiseta Del Terrassa Fútbol Club Ni una bufanda No se puede ir a comprar nada Porque no tiene No puede explotarlo ¿Qué hace este hombre? Por eso dice Es que Los ingresos atípicos ¿Qué ingresos atípicos vas a tener? Si es que no tienes ninguno ¿Publicidad? ¿Qué publicidad te van a poner en el campo? Si está Están todas las gradas vacías Porque La publicidad Dime, dime Luis Terrassa no confía en él Es que Terrassa no confía en él Y cuando digo Terrassa Digo toda Terrassa Es que